Hola amigos, voy a enseñaros este peine alisador de la marca VKK Como indica aquí, sirve tanto para alisar el pelo como para rizarlo Trae unas pinzas de regalo Aquí la tenemos, como ven el diseño es bastante atractivo Pesa muy poco, eso es muy punto a su favor ya que cuando lo utilizamos así no se nos cansará la mano Que hay otros que midiendo lo mismo pesan prácticamente el doble Para utilizarlo es muy sencillo, lo conectamos a cualquier enchufe de casa y le damos a este botón Ya lo único que tenemos que hacer es regular la temperatura con el más y con el menos Si queremos alisar el pelo, hacemos así Y si lo que queremos es rizarlo, pues hacemos así No tiene complicación, eso todo el mundo sabe hacerlo Así que nada, voy a dejaros abajo en la ciudad de Amazon para que puedan comprarlo Un saludo